Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te tengo una oración de amor, y es la oración a San Antonio de Padua para unir a dos personas. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! San Antonio Bendito, Doctor Evangélico, acude a mi llamado. Hoy no vengo a pedir por mí. No estoy aquí para solicitar tu bendición a mi ser. Vengo para rogarte por el amor de dos personas, un amor que no puede ignorarse. Hay dos hijos de Dios, que serían muy felices juntos. Por sus caminos no parecen cruzarse. Quiero que intervengas y los pongas el uno frente al otro. Dame el poder de ayudar en esa unión. Hazme saber la manera correcta de actuar. Permíteme conocer la estrategia ideal para aportar el elemento que ese amor necesita. Bendícelos San Antonio de Padua. Crea un lazo inrompible que haga que se acerquen. No dejes que se distancien y se haga imposible esa unión. Quiero verles juntos. Quiero verles felices. Son dos personas compatibles. Dos personas que se harían mucho bien. Estoy seguro que de pronto podrían bendecir su amor ante los ojos del Padre. Lo único que hace falta es que se conecten y con tu ayuda será posible. Ya has propiciado amores más difíciles. Solo tú sabes cómo hacerlo de manera ideal. No quiero que sea algo creado de manera obligada. Solo quiero que sus voluntades conlleven a un mismo sendero. Es muy difícil enfrentar al mundo solo. Necesitamos amor. Por ello Dios nos dio la oportunidad de ir por la vida acompañados de una persona especial. Yo seguiré pidiéndote. Incluso después de que su unión se concrete, ya que quiero que avancen. Que todo sea de la mejor manera. Estaré en todo momento como parte fundamental de esa relación. Lo que por gracia se ha unido, nadie lo puede separar. Así que protégelos. Protege sus sentimientos. Hazle seguir tu luz. No permitas que ningún problema le subyugue. De corazón te lo pido, mi santo. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!